Y en Deportes hoy hacemos mención a nuestro joven tenista Cayetano Blanco que ha conseguido el billete para participar en el Campeonato de Andalucía de Tenis Sub-10. Esta cita se desarrollará del 18 al 20 de diciembre en Marbella. El vecino de nuestra localidad Cayetano Blanco Rodríguez ha logrado la clasificación para el Campeonato de Andalucía Sub-10 de Tenis. Con 10 años de edad, el joven tenista selló su pase para participar en el Torneo Andaluz gracias a sus grandes resultados de la temporada y de la última competición celebrada en el Club El Candado de Málaga. Cayetano dio sus primeros pasos en el mundo del tenis con tan solo 5 años en la Escuela Municipal Manilveña y de la mano de Candela Recio. Actualmente continúa con su formación en los clubes Mediterráneo de Estepona con Vicente Muñoz y Soto Tenis. Esta clasificación pone de manifiesto su gran progreso dentro de este deporte y ahora tendrá la oportunidad de luchar por el título regional contra los mejores de su categoría. El Campeonato de Andalucía de Tenis Sub-10 se llevará a cabo del 18 al 20 de diciembre en las instalaciones del Royal Club de Marbella. Desde el Ayuntamiento de Manilva, el alcalde Mario Jiménez y el edil de deportes Manolo Gil quieren felicitar a Cayetano por este logro y le desean mucha suerte en el torneo autonómico. Gracias.